Queridos hermanos y hermanas, tomemos unos minutos para escuchar las palabras de María Sima, del libro Fatesius Iredaki. María Sima, quien a lo largo de su vida recibió el don de poder encontrarse con las almas de los difuntos, explica con cuidado y en detalle lo que sucede en el momento de la muerte y cuál es el destino que aguarda a las almas de los fallecidos. Es necesario aclarar que no está permitido evocar a los muertos. María Sima nunca lo hizo, pero como ella misma dijo, fue Jesús quien permitió que los muertos acudieran a ella. Escuchemos con atención sus palabras. María, usted ha hecho tanto por las almas del purgatorio. A su muerte habrá una inmensa multitud de almas escoltándola al paraíso y no tendrá que… Oh no, no puedo pensar en ir al paraíso sin una parada en el purgatorio. ¿Sabe? Cada culpa se suma. Nuestro Señor me ha hecho plenamente consciente de todo esto a través de mis contactos con las almas del purgatorio y, por lo tanto, mi responsabilidad es mucho mayor. Y en la medida en que somos conscientes, debemos sufrir. Sin embargo, espero un pequeño alivio de parte de ellos. Risa. ¿Qué sucede con aquellos que se suicidan? ¿Estas almas alguna vez la han visitado? Sí, muchas veces. Lo que sucede con ellos depende totalmente del motivo por el cual cometieron este acto. He recibido muchas peticiones de parte de sus familiares, pero hasta ahora solo uno se ha perdido. En la mayoría de los casos, los demás son más culpables, ya que los llevaron a la desesperación, o porque los difamaron, o porque se negaron a ayudarlos, o porque los marginaron. En estos casos, ciertamente los demás son más culpables. Sin embargo, los mismos intentos de suicidio fallidos se arrepienten de haber llegado tan lejos. A menudo, es una enfermedad lo que los lleva al acto imprudente. Si se aborda de la manera correcta a una persona sana, es raro que aún quiera intentarlo. ¿Ha sido visitada por personas que murieron por sobredosis? ¿Estas almas se pierden? Sí, algunas se han presentado ante mí. También aquí, lo que sucede con ellos depende de las circunstancias en las que murieron. Cuando están en la última etapa de intoxicación, pueden hacer muy poco, a menos que el Señor intervenga poderosamente. En muchos casos, los médicos dicen con razón, fue sólo la droga. Sin embargo, incluso estas almas tienen mucho que sufrir. Las drogas duras son claramente de Satanás, por lo que son absolutamente necesarias las oraciones contra esos demonios. Es reconfortante que los casos de curación total, sin las terribles crisis de abstinencia, vayan en aumento. Esto siempre es obra de la Virgen y de San Miguel, que ahuyentan a las milicias de Satanás. Los traficantes de drogas se lamentarán mucho de sus malas acciones pasadas durante la expiación y la reparación en el purgatorio, siempre que no estén completamente condenados. ¿Alguna vez ha tenido el caso en el que una persona se haya salvado en el punto de muerte por una conversión repentina y radical? Recuerdo a un hombre que vino a verme con dos nombres para saber qué había sido de ellos. Cuando le pedí que me contara algo sobre estas personas, se negó, diciendo que me había dado estos nombres para ver si decía la verdad. Le dije, de acuerdo, deme tiempo. Y esperé a que una u otra alma se presentara. Después de aproximadamente un mes, el hombre regresó preguntándome si tenía respuestas para darle. Las tenía. Un alma, la de un hombre, estaba en los niveles más profundos del purgatorio, de los cuales aún no podía emerger, mientras que la otra, la de una mujer, había volado directamente al paraíso sin ninguna parada en el purgatorio. Le mostré las palabras textuales que había anotado en el momento en que las recibí, y él se llevó un shock. Me dijo que era una embustera. Le pregunté cómo podía decir tal cosa e insistí en que me contara sobre estas dos personas, un hombre y una mujer. El hombre era un sacerdote. Según mi visitante, el mejor, el sacerdote más piadoso de su zona, siempre temprano para la misa y el único que se quedaba en la iglesia después del servicio, una persona excepcional a su parecer. La mujer, en cambio, había llevado una existencia miserable. El hombre se extendió en describir sus diversos y numerosos pecados para convencerme, y para ser honesta, casi empezaba a creerle. Así que decidí pedir a las almas más explicaciones. Quizás había confundido las respuestas, atribuyéndola de una a la otra persona. Después de algún tiempo, recibimos la segunda respuesta, absolutamente idéntica a la primera. El hombre estaba en el purgatorio más profundo, mientras que la mujer había ido directamente al paraíso. También llegó la explicación. La mujer, que había fallecido primero, murió bajo un tren en un accidente trivial. En el momento en que se vio perdida, tuvo tiempo de decirle al Señor, es justo que me debes, porque así no podré ofenderte más. Este único pensamiento hizo que todo su pasado de pecado fuera perdonado. Fue directamente al paraíso, sin pasar por el purgatorio. El sacerdote, en cambio, era como lo describió su amigo, pero nunca dejaba de criticar a quienes no llegaban temprano a la misa como él. Se había opuesto al entierro de esta mujer en la zona consagrada del cementerio, por la mala reputación que tenía entre sus feligreses. Por sus continuas críticas y sus juicios como este sobre la mujer, se encontraba en los últimos peldaños del purgatorio. Nunca, nunca debemos juzgar o llegar a conclusiones basadas en lo que pensamos saber. Mi visitante reconoció estas verdades, pidió perdón humildemente y se fue satisfecho con las noticias que llevaría a quienes esperaban con ansias en casa. ¿Es posible saber a través de alguna señal si la persona que acaba de fallecer en nuestra presencia ha ido directamente al paraíso? Quizás, pero estas señales no siempre lo dicen todo. Es cierto, sin embargo, que si una persona muere mal, en el terror y la rabia, e incluso de manera violenta, ciertamente le esperará mucho sufrimiento, siempre que no esté completamente condenada. También tendría cuidado con respecto al caso opuesto. No se dice que si una persona muere en paz, incluso en la alegría, vaya automáticamente al paraíso. Esto se aplica incluso a los grandes santos, entre los cuales millones de personas y yo colocaríamos a Padre Pío. Pues bien, él también tuvo que detenerse un tiempo en el purgatorio. Las muertes serenas son hermosas y llevan a lo que es hermoso, mientras que las muertes malas son horribles y llevan a un gran sufrimiento. Sin embargo, como ya dije, ser más preciso en este aspecto es al menos arriesgado. ¿Cuál es la reacción de Dios ante quien da su vida por su hermano? Las almas me han dicho que ofrecer la propia vida por otro, ya sea tomando su lugar o perdiéndola en el intento de salvarlo, siempre es una muerte santa. Esto significa que tal gesto cancelará todo lo que aún necesitaba ser reparado. Hace unos 20 años conocí a un joven, vecino mío, que no era particularmente devoto. Pero era muy generoso de corazón, siempre dispuesto a ayudar a todos. Un día de invierno, durante una tormenta de nieve, escuchó gritos de auxilio. Corrió afuera como de costumbre sin la menor vacilación, contra el consejo de su madre que esperaba que alguien más fuera. Apenas puso un pie fuera de la puerta, fue abrumado por una avalancha de nieve blanda que lo sofocó. Su cuerpo fue encontrado solo al día siguiente. Sus amigos entonces me dijeron que no habrían querido morir como él, con todo lo que tenía en su conciencia. No importa cuánto puedan temer, respondí. Estén seguros de que, por el simple hecho de haber muerto en el intento de salvar a alguien, la posibilidad de una muerte en pecado mortal, desaparece. La suya siempre es una muerte santa. Un par de días después, se me apareció diciéndome que solo necesitaba tres misas para ser liberado del purgatorio. Como no estaba completamente convencida, añadió, sí, porque morí intentando salvar a otra persona. Dios se encargó de todo lo demás. Luego añadió, si hubiera vivido, nunca habría tenido la oportunidad de experimentar una muerte tan hermosa. Debe haber entonces una diferencia entre aquellos que mueren para salvar a otros y aquellos que mueren por un acto imprudente. Ciertamente, si alguien muere simplemente porque se puso en una situación de gran riesgo, no significa que haya llegado su momento. Si una persona tiene un accidente en el cual no tiene culpa alguna, entonces es Dios quien la ha tomado para sí. Pero si deliberadamente buscó una situación peligrosa, entonces es culpable de causar su propia muerte. Sé de un joven que murió en Viena en un accidente de moto porque violó el código de tránsito. Me dijo, algún tiempo después, que si hubiera sido más cuidadoso, el Señor le habría concedido otros 30 años de vida. Cuando le pregunté si estaba preparado para la eternidad, respondió que no, pero añadió que Dios da a todos la oportunidad de arrepentirse, a menos que la persona conscientemente lo niegue. Y este joven realmente se arrepintió de todo. ¿Cuando morimos, nuestra alma ve la luz de Dios claramente y en toda su plenitud? No, no de manera clara, pero lo suficiente como para querer ir hacia esta luz. La claridad y plenitud son relativas al estado en que se encuentra el alma en ese momento. Cuando rezamos para que una persona muera serenamente, ¿es realmente posible que esto ocurra? Está Dios sordo. Nuestras oraciones son efectivas incluso cuando la persona que nos preocupa ha muerto hace mucho tiempo. Dios y la oración no tienen límites de ningún tipo y mucho menos de tiempo. Dios está presente ya sea hace 50 años o en 50 años. Nos ayudará tanto como confiemos en su ayuda, ni más ni menos. Pero si rezamos para que una persona pueda experimentar una muerte serena cuando esa persona ya ha muerto, ¿significa esto que podemos salvar almas que ya están en el infierno? No. Lo que está perdido, está perdido. Las gracias obtenidas de tal oración se redistribuirán en otros lugares para el mismo propósito, para que otros puedan beneficiarse de una muerte serena. ¿Es posible que el Señor salve a alguien de la condenación eterna sabiendo que en algún momento del futuro alguien rezará por él? Dado que la misericordia de Dios es infinita, no veo por qué esto no pueda suceder. ¿Qué tan en serio deberíamos tomar las últimas voluntades de un moribundo? Creo que bajo tres condiciones específicas, estas voluntades deben tomarse muy en serio y se debe hacer todo lo posible para asegurarse de que se respeten y cumplan. Bajo estas condiciones, consideraría estas últimas voluntades sagradas. Esto se debe a que Dios permite que la persona que está a punto de morir vea las cosas de manera muy diferente de cuando estaba viva y, por así decirlo, en control. Las condiciones a las que me refiero son las siguientes. La persona gozaba, en el momento del fallecimiento, de plenas facultades mentales. El deseo expresado, visto objetivamente, era de naturaleza buena. La persona murió relativamente en paz. Si prevalecen estas tres condiciones, entonces ciertamente debemos cumplir lo que se nos pidió. Si alguien violara u obstaculizara las últimas voluntades de una persona, este acto, que puede compararse con un robo contra el difunto, se considera más grave que el mismo acto cometido contra una persona viva. Sí. Dios lo considera mucho más grave porque el difunto ya no puede verificar si sus voluntades han sido respetadas o no. Cuando una persona siente que ha llegado su hora, ¿cuál es la mejor manera de prepararse para este paso? Rezar y ofrecer todo a Dios. Abrirse completamente a su bondad y entregarse a Él totalmente. ¿Y cuál es la mejor actitud para quien quiere ayudar a una persona a morir bien? Rezar con Él, por supuesto, y decirle toda la verdad. Hablarle lo mejor que pueda acerca de la luz de Dios. Decirle que nunca, nunca estará solo. Proponerle con amor y delicadeza que se confiese, si no lo ha hecho ya. Rezar con la Santa Madre de Dios, por Él y pedirle que acompañe a este su hijo en el camino. María nunca se negará a hacerlo. ¿Es cierto lo que algunos dicen, que en el momento del fallecimiento uno ve toda su vida pasar como en una película? En cierto sentido, se podría decir que sí. Las descripciones de este fenómeno varían solo un poco. Conocía a un suizo que tenía dificultades para creer en Dios y pensaba que estas cosas se nos enseñaban para que viviéramos rectamente. Se enfermó gravemente. Entró en coma, luego en agonía, pero no murió. No había creído en la eternidad. Cuando se recuperó, dijo que se encontró sentado en una habitación y vio su vida descrita en cada detalle en la pared opuesta. En ese momento, supo con certeza que había una eternidad y se asustó. La pared se disolvió lentamente y apareció un paisaje de indescriptible belleza. Poco después, se recuperó y despertó. Esa experiencia cambió completamente su forma de vivir desde ese día en adelante. Sería bueno profundizar el conocimiento del proceso de la muerte y de lo que sucede cuando el moribundo es guiado por las verdades de la fe cristiana. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que se han convertido a la fe católica en su lecho de muerte? ¿Y cuántas veces hemos oído que un cristiano eligió, en el momento de la muerte, renunciar a su religión cristiana? Le dejo a usted la, fácilmente intuible, respuesta a estas dos preguntas. La concepción y la muerte son los dos momentos culminantes en los que Dios está totalmente con nosotros. Ambos momentos se estudian muy poco. ¿Por qué no amamos, protegemos y estudiamos estos momentos con la misma atención con la que nos dedicamos a otros momentos de nuestra vida, en lugar de violar el producto de la concepción o impedir la concepción misma y acelerar o retrasar la muerte con medios ilícitos? Si las sociedades de hoy consideraran estos momentos con mayor atención, muchas grandes verdades aparecerían con toda su claridad. En esta película, que algunos dicen ver en el momento de la muerte, me dice que ven con suma claridad tanto las acciones buenas como los pecados cometidos durante su vida. En cuanto a sus pecados, incluye también aquellos que han confesado plenamente, de los cuales se han arrepentido profundamente y que han querido reparar con todo su corazón. Le pregunto esto porque se dice que cuando nos confesamos, Jesús toma nuestro pecado para siempre y por lo tanto, desaparece definitivamente, tanto que ni siquiera Satanás sabe que existió. Si realmente es así, ¿por qué se nos muestra nuevamente nuestro pecado al morir? En primer lugar, no todos ven esta película. Y aunque la vean, este fenómeno no debe considerarse como un ataque de Satanás. Los pecados plenamente confesados y reparados normalmente no aparecen. Y si aparecen, es porque Dios quiere mostrarnos su justicia absoluta. Al ver ambos aspectos, el alma entonces conoce con absoluta claridad y se coloca ella misma en el nivel correcto en el purgatorio. Algunas personas que están al tanto de estos hechos dicen que aquellos que llegan a la fe solo al final están más predispuestos a la salvación. ¿Es cierto? Bueno, los niveles de santidad pueden manifestarse de mil maneras diferentes. No. Hablando en serio, ellos no están en absoluto más predispuestos que los demás, ya que han perdido innumerables oportunidades de hacer el bien. Por lo tanto, su lugar en el paraíso no estará al mismo nivel que aquellos que se han esforzado por hacer la voluntad de Dios durante toda su vida. Queridos hermanos y hermanas, háganos saber lo que piensan de las palabras de María Sima. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y ser parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios nos bendiga a todos.